Beber una copa de vino, brindarnos el tiempo para disfrutar el relax de la degustación, está ligado con el placer, con un estilo de vida. Y como el papel del vino ha evolucionado con el tiempo, propiciamos pautas de consumo de vino responsable y moderado. Le preguntamos a cada uno de nuestros entrevistados que relaten, que nos cuenten, cuál es lo que le dio el título de nuestro programa, es decir, la pasión por el vino. Pasión viene del latín patior, que significa sufrir o sentir. Es un sentimiento que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Es el vivo interés por una propuesta, por una causa, por una actividad. Nuestra pasión por el vino, mi pasión por el vino, es poder mostrar todos los procesos, incluso antes que un plantín se transforme en viña. Y cómo este néctar de la vida, esta bebida noble, llega hasta una copa. Por eso, mi misión es comunicar. Comunicar esa cultura del vino. Y lo hago con vehemencia, con verdadera pasión. En mi dilatada campaña periodística vinculada al periodismo escrito, tenía una asignatura pendiente, que era ponerme delante de una cámara de televisión. Y este desafío lo pude cumplir. Y pudimos llegar con nuestro mensaje a sus hogares. Por eso digo gracias, por haber podido cumplir con este deseo. Y por ustedes, que desde sus hogares me acompañaron. Y por todos los mensajes que a través de las redes sociales, nos brindaron y nos impulsaron a seguir adelante. Y además, por todos los que creyeron en nosotros y nos brindaron su apoyo. Hoy terminamos un ciclo, pero seguramente pronto nos volveremos a ver. Y como dije en la despedida de cada programa, parafraseando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Salud y hasta muy pronto. Juran estar conectados por siempre, realmente conectados. Juran estar dispuestos a apostarlo todo por amor. Juran estar compartiendo lo que aman. Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Juran estar en el mundo. De San Martín al mundo, Bonarda, Argentina Nacida en tierras de grandes conquistas Donde cada copa de vino regala la inmortalidad del tiempo Y el presente joven de quienes se animan a lo nuevo En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo ¡Acá el 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Los de Sistema, damos soportes en la oficina y en la casa de una tía Ahí tenés el árbol Sistema, ¿podés venir? Voy ¿Sistema? Voy Che, Sistema Voy ¡Voy! ¡Más que corte de pelo! ¡Hay que saber hacer cirugía plástica! Acá nos dicen que somos ciegos Pero para poder dirigir tendríamos que ser sordos Laburar acá cuesta el doble Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos haces las cosas Hay un laburante, hay un toro Che, ¿quién sirve la comida? Acá nadie labura Gracias por acompañarnos